Calle Solísa en 1900 y esta es la parte de atrás de una fábrica de hielo, del clásico Cubito. Claro, está cayendo con todo. ¿A cuánto se cotiza? Muchísimo. Vamos a ingresar ahora, les proponemos, a lo que es el backstage. Cómo se fabrica hielo y bien nos decían que trabajan a destajo. Pasamos por los grandes tanques de polilenglicol que están aquí ubicados y nos preparamos, nos ponemos el barbijo, la cofia ya también la tenemos y hablamos con Ercilia Oneto, quien es responsable un poco de esta fábrica tan tradicional de Buenos Aires. ¿Cómo se hace? Bueno, primero purificamos el agua, el primer paso es tratar el agua para que salga un hielo cristalino y no modifique el sabor de las bebidas. Gracias.